muchos extrañaban a estrellita hice algunas transmisiones en vivo en la semana durante la semana pasada y decían qué pasó con estrellita qué pasó con el terreno de doña mighty se olvidaron de ella verdad pues no nadie se ha olvidado doña mighty lo único que no habíamos recibido ayudas y quiero recordarles de que seguimos en la recaudación de fondos para poder comprar su terreno en caso de que alguien más desee colaborar pues ellos viven en estas condiciones pues muy malas aparte de que la casa es bien pequeña no tienen terreno propio y la cocina es esta que ustedes ven por acá entonces creo de que muy falso verdad si son pedazos de lámina vamos entonces amigos pues esas son las condiciones así resumidamente de doña mighty para todos los suscriptores nuevos ya tenemos un pequeño fondo poquito más de cinco mexicanos y sales pero no nos alcanza aún para poder comprar su terreno mientras tanto vamos a seguir entregando esta despensa ya se mostró en el vídeo lo van a guardar porque la mesa aquí está algo pequeñita y es una despensa aquí es diferente nombre que se conoce por ejemplo los hijos de moncho complex entonces acá viene un bote grande de café este si es bastante grande el más grande de mozú ajá porque hemos traído otros pequeños pero hoy si es una mega despensa así que miren cafeteros son ustedes si los tres tiempos así los tres tiempos desayuno desayuno almuerzo y cena porque comamos misarrillones sí pues seguimos seguimos acá viene dos libras de consomé ajá para el sabor de las comidas viene también dos litros de aceite hoy está cara carmen hoy mejor estamos trayendo molina está cara está cara la patrona estaban bajando de bodega y no habían acondicionado sí pues y vienen también los atoles esta es harina de finol esto se puede hacer en atol y también en fresco entonces ahí están los atoles ves verdad que sí fresco de esto es lo que nos ha dado el sirio verdad el sirio nos hace de ese fresco ella lo ha hecho en fresco sí con ella a veces vamos a traer un hielo y lo hago así es bien sabroso sí es bien rico les gusta más en fresco o en atol pues así en fresco me piden ellos en fresco y que se puede utilizar para dos cosas qué bueno qué bueno sí esto también se puede utilizar para dos cosas para fresco o fresco qué te gusta más el fresco de molina mí también esto sí el fresco qué bueno entonces acá hay dos bolsas de molina con bastante hielo sí aquí sí son dos de incaparina pero ya no ah ok aquí está ahí está todo bien vamos a mostrar aquí están las dos bolsas de incaparina ay sólo que ésta se dola dos bolsas de incaparina ya no hay fuerzas en mis manos la subida te cansó así me tiembla en las piernas como no lo hacemos muy seguido por eso sí ejercicio entonces acá hay dos cuatro y seis libras de arroz y ahorita fue no se me iba seis libras de arroz este es cabello de ángel miren doña maizy tiene que agarrar con delicadeza porque entrepino y para los coditos vienen los tornillos no tornillos para los coditos vienen los tornillos esos son tornillos para la salsa y dos bolsitas de conchita y un talludo de sopas es que se le están despegando sólo que aquí cayeron las otras dos es que está bien delicado y para los huevitos miren o para los espalleros acá viene una dos cuatro y seis seis salsitas naturales vienen de diferentes sabores esta de queso y los frijoles los frijoles no pueden faltar en casita no pueden faltar los frijoles cinco con chiquilín con chiquilín con chiquilín con chiquilín ya están tojando diez cuidao quince veinte 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 libras de frijol sale bueno frijol si uno a todos se hace el frijol con chiquilín por cinco y uno arroz ahí van seis de arroz pero aquí traigo más mira o sea que son seis nueve y diez diez libras de arroz vienen acá más azúcar no el azúcar no se ha entregado yo pensé que el otro sí entonces acá hay cinco libras de azúcar la morena y otras cinco serían diez esto es para el fresco va porque es dulce bastante rápido y también vienen cinco libras de azúcar blanca bueno son cinco libras y medio serían quince libras y media de azúcar y para el sabor una libra de sal y vamos a seguir entregándole ahorita vamos con las verduras frutas y verduras rica y deliciosa fruta del marrón ahí está un melón ahí está espera que se cae si lo tocas para que se la coma solo así o es así eso es el brócoli no coliflor estoy fallada bueno un es un brócoli ya te pasó a la mía aquí tienes para que lo hagas forradito con huevito Es una despensa bien completa Y grande aparte Que felicidad doña May Que felicidad Dos anuladores Dos Dos chinos Mami es de chinones Chinones Para el simón de Chile Que se despierte Que se despierte Aquí vienen Cuatro libros de papa Pero que enorme Que enorme ¿Verdad que si? Yo cuando voy a buscar Busco chiquitillas Para que hunden Para hacerlas Así cocidas Y después empanizadas Así en rodajas Para que brinda Para que brinda Y unos frijolitos Ya me hicieron Dos whisky Para que preparen Siempre traen dos whisky ¿Va? Sí Lo que nos gusta Pero nos asusta Le digo Nos gusta Porque hasta yo la he comido ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Media docena ¿Verdad? Ay, hacía la otra Sí, hay dos Seis Echaron una de ganancia ¿Qué bueno? Sí, pues entonces echaron una de ganancia ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, se los Aquí están Los bananitos Esto ya desde ya Les pueden usar Hasta el medio ambiente Aquí lo voy a comer Esto sí se pueden comer Solo así Sí Cuatro libras de tomate Vienen Cuatro libras también De tomate Tomate fresco Hasta sudadito Vienen Hasta sudadito Vienen tomate Así está bien Fresquecito Bien Salido de la mata Recién cosechado Y para terminar Con broche de oro Con broche de oro Lo más esencial de la casa ¿Verdad? Maíz ¿Cuánto viene Maíz? 125 Así háganme Así Mira para acá doña Maíz Tomar una foto Listo Vaya Maíz 125 quetzales de maíz Ok Está bien, está bien Y eso no es todo Doña Maíz No, eso no es todo Estoy buscando la factura Sé ni dónde la deje Pero ahorita vamos a Recuperarla ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, esta no es 950 Les dije Bueno Entonces Aquí tenemos ya la factura Muchas personas dicen que Que ya no compramos nada Con el dinero que nos mandan Los descriptores Pero como dijimos Las cosas subieron bastante Sí Subieron ¿Verdad que sí? Sí El cartón de huevo a 40 Está en cabalitos A la madre Sí Y aquí está 39 cartón Pero de un huevito 5 huevos Se come el niño Solo en despensa Gasté 669 Vamos a ver Ahí está 669 Y compramos maíz Ajá Y verduras Y frutas Ok Ahí se fue lo que es el El resto de dinero El resto de dinero Que en total fueron 950 950 Ok De parte de la familia Ceballos Algo que quiera usted agregarle Ahí Que Dios me la bendiga Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga mucho Y que espero en Dios Que La verdad que Sí Del cielo Me cae esa despensa Porque Como decía Mi niño chiquitillo Decía Ayer fuimos al culto Y me decía Él Se puso a orar Y me dice Él Estaba orando Mi hijo Sí mamá Me decía Él Yo le estaba pidiendo mucho A Diosito mamá Que vinieran Los del grupo Me decía Él Yo le dije Está bien Mi hijo Le decía Y pues mire Hoy gracias a Dios Ustedes están aquí Y no con las manos vacías Y no con las manos vacías Gracias a los suscriptores Y ustedes Que hicieron un presente Aquí en mi casa Pues Sí Que Dios me los bendiga mucho Y se los multiplique a ellos En salud Y pues A sus vidas ¿Verdad? Claro Que Dios multiplique cada centavo Que me han dado Le queremos entregar algo más Aquí doña Maiti Fíjese doña Maiti Que me preguntaron Que cómo está con la luz Si ya apagó la luz Pues ahorita Viene el Ahorita Viene el recibo Que estamos por recibir Pero ya apagó el mes anterior Sí O sea que En próximos centavistas Como no se puede No se puede quedar ahí Sin pagar un mes Porque Van al día digamos Sí Ok Tuve que pasar un centavo Y cuánto le viene de luz Pues ahorita este mes Nos vino Doscientos Doscientos Veinte Nos vino ¿Sólo aquí? ¿Todo o solo usted? No entre todos ¿Y a usted cuánto le corresponde pagar? Pues a mí Como solo yo y Solo yo y Ajá ¿Pagamos? Los doscientos lo dividen en dos personas Ajá Sí, digamos 125 Ajá ¿Sí fue? Bueno Entonces Adriana Pérez Mandó un dinero Y me dijo que lo mencionara En memoria De Brian Pérez Ajá Y ella mandó la cantidad de 349 Quetzales Que lo cuadre A 350 Mira Ok Listo Listo Ahí está Y me dijo que esto Es para que se lo dejen en efectivo Esto es de parte de otra suscriptora Ajá Gracias a Dios Pues como Yo a usted Todavía no me he hecho chichitos Ahí ¿Para vender? Sí Es de Ya llevo dos veces que voy haciendo Y gracias a Dios Se me venden Y ahí pues voy comprando mi maíz Ajá Bueno Entonces aquí le vamos a entregar Lo que son 100 200 300 20 40 Y 50 En memoria de Brian Pérez 350 Este dinero le va a quedar A doña Maiti Para lo que ella necesite En especial Para apagar la luz Ajá Bueno pues Esto es de otra familia Sí ¿Cómo digo? En memoria de Brian Pérez Bueno pues En memoria de Brian Pérez Pues Que Dios Le multiplique cada centavo Y gracias a Dios Pues por Por así Por ayudarme La verdad Porque la verdad que Sí necesita ayuda La verdad que Sí va Y ahorita pues Así como está la vida De duda Pues Del cielo Nos han caído Ustedes Y Aunque nosotros No nos quedamos De brazos Gustavo Pero No alcanza el dinero Que uno Que va saliendo Va directo Para Para los niños En su estudio Y todo eso Sí, hombre Y pues Dios me los bendiga Ahí va Porque la verdad Así que Diosito lindo Es tan lindo Y no Nunca nos abandona ¿Verdad? Sí Gracias Pues que lo disfrute Que lo disfrute Doña Maiti Al lado de sus hijos Ya hicimos esta entrega De una despensa Muy grande Parte de la familia Ceballos Nos vemos En un próximo video Muchas gracias Adiós